Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Leti Martínez y quiero darles la bienvenida a todos a este nuevo tutorial donde vamos a trabajar ahora lo que es la corona, el cofre, la manga y su sandalia. Son las cuatro cosas que vamos a trabajar en esta ocasión. ¿Qué materiales utilizamos? Bueno, ¿qué materiales utilicé? Un pincel del número 6, uno del número 2, un pincel Cerda Dura, lengua de gato, del número 0, un pincel muy pequeñito para áreas muy pequeñitas como estas, un pincel redondo del número 1, este es de la marca Rodin, y un pintabolitas, una toallita para limpiar nuestro pincel, un contenedor para lavar los pinceles y pasamos a los colores que utilicé. Empezaremos por la línea de Createx que fue este en color, este, oro brillante. Ahora en la línea de Acrylex usamos el azul ultramar, blanco, rojo quemado, marrón, sepia, rojo navidad y siena natural. Son los colores que utilicé. Aquí van a encontrar una modificación. Yo le puse un punto, pero a final de cuentas terminé haciendo como un jaladito así. como una gotita, vaya, o como un no sé cómo se llama, pero ahí la modificamos. Ok. Bueno, ahora sí, empezamos. Vamos a empezar por el color rojo quemado y voy a usar mi pincel del número 6 para poner color. Ahora paso a mi pincel del número 2 para acabar de poner pintura en esta área que está más pequeña. Vamos a pasar a un poco de color. Estoy usando el sepia. Muy poquito aquí, todo alrededor de esta parte para crear profundidad. y todo alrededor y difuminamos. y difuminamos nuevamente hacia hacia arriba para para que no se vea tan cortado. Ahora vamos a poner un poco aquí y vamos a jalar un poco hacia acá. Y del otro lado también gire un poco mi pieza porque me queda medio incómodo y quiero empezar aquí y jalar hacia acá para que de este lado quede la punta muy delgadita. Entonces hago esto y jalo un poco hacia acá para crear más sombra y en esta parte de aquí para darle esa profundidad de esas redondez. Donde vamos a generar también sombra es aquí porque esta parte del la corona pues vaya nos va a crear sombra ahí y aquí abajo sin pegarnos tanto aquí está deja vuelvo dejen vuelvo a girar voy a pasar al color blanco y vamos a empezar aquí en esta área de aquí esta de acá y esta de acá y aquí vamos irle dando alrededor de esta ahí así y aquí también porque quiero que se vea que esta área está más alta limpio y vuelvo a hacer esto y voy difuminando en las partes de afuera dejando como que ese puntito donde más resalta la luz lo perdí pero volvemos a ponerlo aquí que es donde más nos resalta la luz ahí y en esta parte nuevamente vamos a hacer eso y tenemos esta parte donde como que va a brillar un poco más voy a poner un poco aquí para levantar y voy a jalar hacia acá y también de este lado y de este lado aquí está aquí está ven como hace como esta parte la está levantando un poco dejen ahí está y estas otras partes aquí están le estamos dando volumen y sombra aquí 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 que es profundidad aquí vamos a hacer la parte metálica de la corona y para esto estoy usando el amarillo oro ya pusimos el amarillo oro vamos a pasar al color cerámico o cerámica y vamos a poner primeramente en estas partes de las orillas y vamos a difuminar hacia el centro hasta donde lo podamos jalar todo todo hacia el centro y del otro lado también limpio pincel y vuelvo a difuminar vamos a hacer un color oro viejo y lo vamos a difuminar jalarlo hasta donde se pueda difuminar a difuminar vamos a poner aquí en donde están los piquillos de nuestro nuestra corona porque pues está y vamos a poner el color blanco vamos a poner uno aquí y otro acá y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes aquí queremos dejar un poco hacia el centro que se vea como cuando le hacemos al cabello porque 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 y aquí hay que difuminar perfectamente y aquí está ahora vamos a poner un poco de sepia aquí y lo vamos a difuminar también hacia afuera muy 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 poquito estamos poniendo y en este otro lado y lo vamos a jalar limpiamos y aquí y aquí y aquí está ya nuestra pieza está seca un poco seca y vamos a poner unas gemas aquí ya que la tenemos ahí vamos a vamos a vamos a nuevamente blanco con un pintabolitas y vamos a darle un toque de luz a cada gema vamos a dejar secar y alrededor en sepia le vamos a poner un delineado vamos a usar ahora el color oro brillante vamos a pasar nuevamente ahora al color cerámico y vamos a poner aquí y vamos a difuminar hacia el centro y de este lado también y vamos a difuminar hacia el centro de esta manera siguiendo la misma trayectoria curva que tiene acá ponemos un poco de blanco y jalamos hacia los lados aquí también en ese en esa misma forma circular como de curvita y vamos a jalar un poco hacia acá para difuminar las orillas y desvanecer un poco más esto eso nos va a dar un poco de luz y volvemos al cerámico aquí acá y vamos a jalar hacia acá y esta parte que tenemos con sombra vamos a poner aquí abajo alrededor y jalamos difuminamos hacia afuera y ahora con color sepia vamos a poner nuevamente aquí y jalamos difuminamos hacia aquí le vamos a hacer estas franjas aquí y aquí pegada en la orilla y vamos a jalar un poco hacia acá aquí y acuérdense entonces aquí le pusimos blanco acá también le vamos a poner un poco de blanco y en esta parte aquí para poner luz dejen giro este es como un color oro viejito algo así y aquí aquí está y ahora quiero y ahora un poco de sepia en 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 lugares y ya ya pusimos antes el cerámico Aquí está Y le vamos a hacer unos gariboleados Aquí Son como Es como la flor de lis Algo así Entonces Oprimimos Y bajamos para que haga una gota Oprimimos Y bajamos Y nuevamente De esta manera Y así va a ir De alguna forma Haciendo Esto Y en la parte de arriba También Tiene como Y baja Y oprimimos Y vamos levantando Y nuevamente Aquí está Vamos a poner Pintura Es el Siena natural Ya tenemos la pintura ahí Vamos a poner Color blanco En esta parte Y voy a poner un poco de marrón En esta otra En esta otra Y jalo Y jalo mi blanco Un poco así acá Ahí así Voy a poner Marrón Aquí Aquí Voy a poner Luz En esta parte De arriba Tengo un problema Un poco de problemas Con La pintura blanca Y el pincel Y la zona Tan pequeñita Aquí Todo esto Vamos a poner Luz Dejenme giro Aquí Pero también La voy a poner Dejen giro Agarro pintura blanca Acá Y otra vez Tiene que ser Con un pincel Muy pequeño Y con mucho cuidado Porque Ay de pronto Ahí está Lo vamos a dejar así Y vamos a poner Otro poco de marrón Aquí Y jalamos Hacia acá Hay diseños Que como cuesta Trabajo Algunas zonas Por lo chiquito No por otra cosa Sino por lo pequeñitos Vuelvo a mi pincel Más pequeño Que es este Y vuelvo a poner Color con él Porque Estoy batallando Con otros Entonces Le estoy Aquí Formando La Sandalia Ahora voy a usar Un poco de blanco Aquí Así Limpio Y jalo De esta forma Para poner Un poco De luz Ahí Y acá En este lado Y en este otro Y limpio Y aquí está Voy a usar Un poco de Azul Ultramar Aquí Porque Le voy a crear La manga Le voy a pintar La manga La manga voy a usar un poco de negro déjenme me acerco más, puse la pintura voy a usar una pista de negro casi nada voy a usar una pizquita de negro, casi nada para poner en este lado y sombrear así, limpio y difumino ya que hice esto, paso al color blanco y difumino hacia arriba limpio mi pincel ahí está y remarco aquí y acá aquí está aquí está así va nuestro rey mago bueno, hasta aquí nos quedamos espero que les esté gustando, que lo lleven a cabo yo espero que sí parece ser que sí por todos los comentarios que me dejan muchas gracias por sus comentarios tan lindos no olviden por favor si les gusta mi trabajo dejarme un dedito arriba regalarme un like y compartir este trabajo por favor se los voy a agradecer mucho nos vemos pronto que estén bien chaito ¡Gracias!